Muy buenas a todos, aquí seguimos con estos robots locos Bueno, Kao me propuso el hacer los robots de nivel 3 porque dice que son la leche Así que, uy, vamos a comprobarlo, ya que esto, bueno, llevaba varios capítulos grabados Así que en cuanto he podido, me he puesto manos a la obra ¡Bien, Kao! Vamos a descubrir si estos robots son la leche, como tú dices Yo te creo, seguro que sí Bueno, como podéis ver aquí, ya tengo todo puesto y organizado Voy a bajarme un poco, me tengo aquí a tope, macho, ¿qué pasa? Bueno, entonces, tenemos las tres mesas necesarias para hacer la cabeza, el cuerpo y los pies Luego tenemos abajo a la izquierda, esto de aquí, el bot que nos va a fabricar los propios bots 3.0 Vamos ya a tope Y luego ya me he dejado creado la casita para guardarlos Es que vamos, vamos, increíble Pero no solo eso, sino que me he dejado aquí ya el chip de memoria Porque seguro que lo necesito Y unas botas para que anden rápidos, rápidos Así que sin más preámbulo y dilación Vamos a coger esto y esto A ver, crack Te vamos a dar un chip para que sea la leche inteligente Y nada más porque no pilla las botas Y unas botas No, 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 a ver, quieto Y unas botas para que corras, vamos Más que Sonic Así que hacemos lo mismo con los tres Vale, ahora sí, perfecto Vale, le ponemos las botas El chip de... es indiferente el modo en que lo hagáis Vale, cogemos uno Guardamos, cogemos el otro Te lo damos a ti también Y todos estos vas a ser Cogemos la cabeza Y el cuerpo viene a ser coger dos cosas de cada O sea que eso no hay problema Así que vamos a ver si conseguimos hacer todo esto de una, ¿vale? A ver, crack Tú vas a hacer la fábrica de cabezas 3.0 Ahí lo tenemos Muy bien Así que vamos a ello Necesitamos para esto dos tablas Va, a ver en el futuro podría ponerme aquí las cosas cerca Pero que no me... Vamos a por dos tablas Así que nos movemos Cogemos una y dos Ya sabes que podemos quitar este movimiento Y nos lo hace súper guay, ¿vale? Luego, ¿qué necesitamos? Dos varas Pues lo mismo Te mueves y coges la segunda Y esto lo quitamos A su vez, necesitamos dos semillas de árboles Que venimos aquí Y cogemos tanto Una y dos Quitamos el movimiento segundo Perfecto Y... Y se me está yendo la olla Porque no he ido a dejarlas Efectivamente Efectivamente No he ido a dejarlas Bueno, vale Pues, a ver Todo esto Fuera, fuera Fuera, fuera Y fuera Hemos empezado con el mejor pie Pero no pasa nada, amigos Hemos cogido dos Podría decirle incluso que los guarde Pero lo guarda de uno en uno Con lo cual no nos interesa Nada más a lo fácil Venimos a dejarlo Vale Dejamos una Dejamos la otra Y quitamos esto Perfecto Vale, sin más Venga, seguimos Eran dos tablas, ¿no? Dos varas Vale, pues vamos a hacer lo propio Vamos a hacerlo así A lo simple Cogemos Una Dos Vale Venimos a dejarlas Ahí Tranquilamente Una Dos Quitamos este movimiento Ahora vamos a por las semillas de árbol Cogemos una Lo hago desde aquí lejos Para que suene menos ruido ¿Vale? Cogemos una Dos ¿Qué ha pasado? Porque no has cogido la segunda Semilla de árbol Semilla de árbol Quitamos el segundo movimiento Y venimos a dejarlo Vale, nos quedan ocho todavía Con lo cual Va guay Uno Dos Aquí ya sabemos que podemos quitar A ver si nos deja Esto de aquí Vale Y todo esto Me lo haces Una vez Ya está Ahí Y nos quedan todavía cinco kilobytes Vale Párate, Paul Párate, colega Porque ya tenemos la cabeza montada Pero claro No tenemos donde guardarla Pero no os preocupéis Porque el día de hoy Viene súper preparado A tope con ello Tenemos seis cajitas Las cuales vamos a poner Una aquí La otra aquí Y la otra cuando quitemos A este bot Así van las cosas Así que le vamos a decir ahora A este majetón Crack Ahora tienes que Coger la cabeza Y guardarla Y guardarla Eso también es todo uno Con lo cual Lo podríamos dejar Todo metido Dentro de un mismo bucle Que como es Mola ponerlo todo en uno Pues yo lo dejo todo en uno Vale Y esto se queda A cero kilobytes Se nos queda A cero Demasiadas misiones Para él solo A ver Puedo hacer Le puedo poner Dos chips En vez de las ruedas Le pongo dos chips Y con dos chips Vamos súper sobrados Y así me hace Para hacerlo Todo y demás Vale Vamos a hacer una cosa Le vamos a parar aquí Le vamos a quitar las botas Vale Pues esto va a ser Un cambio de planes Que no tenía yo Pensado en mi mente Menos mal Que tenemos aquí La fábrica de chips A tope Vale Si Vente para acá A ver Si yo a ti Ahora te doy Un doble chip Dale Doble chip No puedo darte Un doble chip Estás parado Estoy cerca No puedo darle Dos chips No puedo darle Dos chips Iguales Ahí sí Pero no Les da un poco igual Bueno pues No puedo darle Un chip Nuestro gozo En un pozo Así que ahora ¿Qué hacemos con la vida? ¿Eh? Tenemos que lo fabrique Tenemos que lo guarde Pero claro Esto nos lo va a hacer Eh Bueno Sí Espérate Esto no lo vas a hacer No solo una vez Sino hasta que se llene Esto Tan cual ¿no? Como la vida misma ¡Hala! Dale caña Bueno Pues ahí tenemos a primero Vamos a hacer exactamente Lo mismo con el segundo Y ya está El tirón de una A ver El segundo necesita Dos paneles Dos varas Y dos clavos Así que vamos contigo Porque tú vas a ser El que fabrique Los Cuerpos De los 3.0 Ahí estamos Vale crack Pues tú y yo Vamos a hacer lo siguiente En primer lugar Necesitas Uh Paneles Espérate Porque aquí sí Vamos a tener problemas Porque el hecho de Que te ha de coger Dos paneles En un viaje Sí que tiene que ir Y venir Bueno Vamos a hacer que lo haga Dos veces Pero Ya no sé Si nos va a dar Para guardarlos Lo mismo aquí Tenemos un inconveniente Vale Pillas un panel Claro Esto lo tienes que hacer Dos veces Vale Esto sería dos veces Y traerlo Ahora lo meto Dentro del bucle Vale Entonces claro Ya es una Dos Tres Ya tenemos cuatro Acciones Se nos va a quedar Ahí la cosa Pero bueno Vamos a ver Vale Y lo pones Entonces esto Lo tienes que hacer Dos veces Vas bienes Vas bienes Correcto Vamos a pararte Para que Ya Cojamos uno Y lo hacemos ya Del tirón Y ya para guardarlo En la caja Vale Vente para acá Por cierto Este tengo que quitarlo De en medio No sé por qué Te tengo aquí en medio Ah sí Porque moví Las cajas Bueno Son cosas mías Ahí viene con el panel Lungo Que en cuanto lo ponga Voy a mover a este Un poquito más para acá Y le ponemos ya La caja también Eso es A ver tú crack Quédate ahí Eso es Vale Entonces Vente para acá Le ponemos la caja Lo tenemos todo Vamos Vamos a ello Entonces Entonces no ¿Dónde estás ahora crack? ¿Dónde estás ahora crack? El de cuerpos Ahí lo tenemos Gracias por la asistencia Lo siguiente que vamos a hacer ahora Va a ser Coger dos varas Esto lo tenemos fácil y simple Vale Bien Vienimos Pillamos dos varitas Pim pam Pim pam Corre 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 Hacemos una Dos Sacamos esto Vale Ahora vienes a dejarlas Pim pam Pi mami Y 판 Esto lo quitamos Vale Eh Y que necesitamos Dos clavos Pues venimos a Por los clavos Que los tenemos aquí Tiki 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 Pillas Uno Dos Quitamos esto Vienes a dejar aquí Los clavos Tiki 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 Como nos gusta El tiki tiki Uno Y dos Quitamos esto En cuanto nos deje, eso es Vale, nos quedan siete Claro Y si yo ahora cojo El cuerpo y lo meto aquí Oye, pues este nos ha salido Casi mejor, eh Vale, todo esto hay que hacerlo hasta que se llene La caja Vale Y para siempre Oye, pues este nos ha salido mejor, eh Tiene que coger también Dos, dos y dos Lo que pasa es que, claro, nos hemos tenido que Aquí nos hemos ahorrado Porque por algún lado hay que ahorrarse Porque aquí, en las tablas, en las varas Es que realmente Si pones Que recoja una, recoja dos Son tres Más el ciclo, cuatro Vale, bueno, de momento vamos a dejar este así Este ha salido perfecto, vale Así que aquí hará que tenemos que cambiar algo Porque si este ha salido Claro, porque este Le hemos dicho que haga dos viajes Pero este lo cogía Lo dejaba dos veces Bueno, el caso es que ha salido bien Vamos a dejarlo aquí Que él siga lo suyo Y vamos a ir a por el tercero Tú vas a hacer el fabricador de pies Y luego echamos un tanto al primero A ver, fabricador de De, 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 sí De pies De pies 3.0 De ruedas De pies Venga, que parada Vale, tú vas a ser El más complicado Porque necesitamos coger una vara Un panel Un clavo De ir, venir Dejarlo Vamos a ver Primero vas a coger el panel Que es lo que más pesa Venga, me trincas el panel Eso es Vamos, cogemos el panel Y lo traes Vale, es que este va a necesitar muchas órdenes Pero bueno, vamos a ello A ver qué tal se nos da Panel y lo traes Y lo dejas Y lo dejas, perfecto Entonces, ahora vamos a ir a por una vara Vale, trincamos la vara Lástima es que no tengas que coger varias cosas distintas en la misma mano Que sinceramente no entiendo el por qué Pero bueno, sujetamos la vara Sujetamos, no Cogemos la vara, la dejamos A ver, es que estoy súper centrado aquí Para que esto salga bien Luego cogemos un clavito Madre mía, tú vas a recorrer el mundo, eh Entre tú y yo, tú vas a recorrer el mundo Menos mal que te he puesto las rodillas Porque madre mía Vienes, dejas el clavo Hasta aquí va todo bien Te vas a venir a poner un engranaje Y pastura de vueltas que va a dar este Para hacer una parte, ¿sabes? Pero no pasa nada Venga, sigue ahí a lo tuyo Trinca por ahí Vale, dejas el engranaje Y ahora son dos ruedas Y las ruedas las teníamos aquí Bueno, 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 bueno No va a dar vueltas el bicho Vale, ya llevamos por ocho Y antes coge dos veces Madre mía Siete, seis, cinco, cuatro, tres Lo justo y necesario Vale, cogemos una rueda Dos ruedas Quitamos el movimiento de la segunda Y venimos a dejarlos Bueno, 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 bueno Espérate que se nos lía esto Que se nos lía Vamos a dejarle Una Dos Y fabricamos una Claro, yo a ti te podría poner Al igual que el otro Hasta que se llene Y lo que se llene es esto Venga, ando Pero claro No me lo guarda Es que este ni me lo guarda Con lo cual este va a hacer aquí Un montón Pero sin llegar a recogerlos Vale, 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 vale Bueno, pues Este hemos conseguido que lo guarde Este hemos conseguido que lo guarde Pero este no A ver, podemos hacer una cosa Una vez que tengamos el primer robot Lo que podemos decir Es cambiarlo A lo mejor si es más la leche Tiene más capacidad Poner a uno de los nuevos aquí Y a fabricarse más cosas Pero bueno, vamos De momento vamos a dejar que Avancen ellos así A su historia A su rollo y demás Y vamos a continuar con lo nuestro Estas botas Que me están dando aquí Un poquito de top Lo vamos a dejar Aquí Vale No, 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 no Tráeteras, tráeteras Se la podemos poner A este Espera, dámelas A ver, crack Te vas a llevar Unas botas de gratis Espera, quieto, quieto ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? Toma Esta botas de momento Uf, no No te vas a llevar nada Vale, déjalas aquí No te vas a llevar nada Madre mía No sé si poner a uno de los otros Pero bueno Vale Vente para acá Vente para acá Que vamos a empezar A ver, crack Esto es fácil y sencillo ¿Vale? Tú vas a tener la tarea Más fácil de todas Te vas a venir a coger una caja La vas a dejar aquí Te vas a venir a coger un cuerpo Lo vas a dejar aquí Vienes a coger Unas rueditas O unos pies Lo vas a dejar aquí Vas a fabricar un super bot Y cuando lo co... ¡Uy, qué chiquitines! Cuando lo cojas Le vas a dar cuerda, ¿no? Espera Ya le he dicho cuerda Tú no te preocupes por eso Vale Y cuando le esté terminado Lo vas a coger Y te lo vas a llevar para acá ¡Qué chiquitín! Ahora miramos a ver cómo son Vale Todo esto Esto lo vas a hacer sin kilobytes ¿No? Claro Espérate 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 que se me va la mente Se me va la mente Fíjate un chip de estos Te puedo meter un chip, ¿no? ¿Tenías tú para meter chip? ¿O solo un espacio para usar? Ya no me acuerdo De tu vida Hemos venido hace un instante No pasa nada Soy yo Vale, sí Te puedo meter un chip Perfecto Entonces Todo esto Crack Me lo vas a hacer Hasta que se llene La caja Para siempre Vale Ok Hala Dale cañita Entonces Nosotros vamos a venir por aquí Y te vamos a dejar aquí Crack Vamos a Vale, tienes 20 Uno de estos Que los he dejado por aquí apartados Efectivamente Para hacer esto Vale, uno normal tiene 16 Este ya tiene 20 Con lo cual Ya hemos ampliado en 4 más La memoria Eso está muy bien Porque es básicamente Lo que nos falta esto Para poder hacer su propio spot Así que lo mismo Lo cambiamos por este Bueno, entonces ¿Tú qué más tienes? Vale, tienes 2 huecos En el inventario De por sí ya tienes 6 huecos para llevar cosas Más 2 huecos Para ponerte Lo que queramos Es decir Que eres la leche Guay Me mola Bueno Ya tenemos todo esto Pero dices Claro, ¿qué ocurre? Tienes que venir aquí Coger a uno Para que lo meta aquí Y demás Pues tengo la solución Para eso Y es la siguiente Vamos a veniros aquí A nuestra mesita Donde tenemos Muchas cosas para hacer En nuestra zona de pruebas Que la he movido de este lado Por cierto Que no os he dicho nada Vale, yo creo que no va a dar El tiempo justo y necesario Vale Y quiero hacer Quiero hacer una cosa Que no está aquí Dirás Oh, sorpresa Sí, efectivamente No está ahí lo que yo quiero hacer Con lo cual Tengo que venirme A otra mesa distinta Estaba en estas mesas Yo no recuerdo En qué mesa estaba Sí Estaba en estas mesas Vale Vamos a cambiar Momentáneamente Esto a disquete Vamos a hacer nosotros Uno Dos semillas Dos varas Dos tablas Vente para acá Corriendo, corriendo, corriendo Dos tablas Dos semillas Vale Vente para acá Vale, volvemos a dejar esto en su sitio No tengo una mesa de estas Para hacer nosotros las pruebas Tengo que poner una Vale Y nos faltaban dos tablas Vale Vamos a poner dos tablas Una por aquí Otra por aquí Vale Y dejamos las tablas Vamos a tope con ellas Una y dos Vale, perfecto Vamos a hacer un chip de estos Vamos a dejar esto como estaba Esto lo dejas aquí Y me coges el chip Vale Vente para acá Vale Ahora la cuestión es Las Las Ah, bueno Porque está aquí parado Pero tú Claro Porque necesitas a alguien Que le dé cuerda Porque tú ya los coges con cuerda Y los guardas Por eso No has hecho otro más, ¿verdad? Coge Coge esto Vete haciendo otro Que lo mismo lo necesitamos Vale Pues este Va a hacer hasta que se llene el cubo Pero va a pararse Porque no tiene nada más Este creo que lo teníamos bien cuadrado Y este simplemente Va a construir De hecho, mira como Tenemos que meter Dos baterías Estos a lo mejor Aunque a este puede que le dure más Pero bueno, da igual El caso es El chip Vamos a hacer lo siguiente Se supone que esto Funciona de la siguiente manera No lo he probado todavía, ¿vale? Dice Memoria rudimentaria de datos Claro, no sé No sé exactamente Cómo va a funcionar Vale, vamos a aprovechar Que este se ha parado Pero para Claro, es que Hasta que no le paremos aquí Tengo entendido Que lo que hace es copiar Eh Esta Toda esta estructura ¿Vale? Entonces vamos a ver Eh Claro, cómo la copio Vale, 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 vale Memoria de datos rudimentaria Copiada, ¿vale? Ves que pone Fábrica de pies 3.0 Vale, con el control izquierdo Como veis aquí Básicamente Con el control izquierdo Lo que hacemos es Copiar los datos Que tiene en el disquete Y con el control derecho Yo me imagino Que al venirme Por ejemplo aquí Lo que vamos a hacer es Descargar los datos A lo cual Si ahora nos venimos Aquí a este Mi gozo en un pozo A ver Si yo te pongo así Y te doy control derecho Ahora Desactivar Y yo te doy así ahora No Bueno, llevo un ratillo Haciendo pruebas y demás No consigo que funcione Debería de funcionar ¿Vale? La idea es esa Pero bueno No pasa nada Eh Seguiré haciendo pruebas Practicaré más Y seguro que doy con la tecla De si se puede No se puede A ver El tema es Que pone que es rudimentario ¿Vale? Entonces Al poner que es rudimentario Yo me imagino que a lo mejor De hecho lo tengo aquí ¿Vale? Dice Memoria de datos rudimentaria A lo cual Tenemos a estos Que son los robots rudimentarios A ver si me deja seleccionar Alguno que esté aquí Como paradinho Vale Mi cerebro de botas Bueno Estos son los rudimentarios Se supone Entonces yo no sé Si solo sirven para ellos O no Pero bueno Da igual La cosa es que Vamos a hacer lo siguiente Dado que por aquí Ya se me están quedando Sin energía Y Que no les caben los chips Y demás Y estoy haciendo estos nuevos Vamos a probar a hacer Uno de los nuevos Prácticamente este trabajo De hecho Este lo vamos a coger Le vamos a dejar aquí apartadito Eso es No quieto Ahí crack Bueno Ya estoy terminando con él Para acabar el episodio de hoy Vale Varias cosillas que veo Diferentes a todo el resto de más ¿Vale? Cada vez que coges una caja Y demás Te pone este pequeño circulito ¿Vale? Al cual Bueno Pues no me ha parecido Que los otros anteriores Lo tuviese Así que bueno Un dato añadido Luego Con los 20 kilobytes Me ha dado justo Hasta coger Las últimas ruedas Y me pone ¿Ves? La última acción Es mover hasta el banco Pero no consigue dejarlas Así que le vamos a meter El chip Que tenía el otro Ya de paso Le vamos a meter Las botas Y así de esta manera Vamos a quitar Esta opción De mover al banco Se la vuelve a poner Eso es Con lo cual Me va a faltar Una acción De dejar la rueda ¿Me va a faltar una rueda? ¿En serio? ¿Una de las otras? Sí Porque las últimas son Vale Le echo con una Que nos falta Un clic Y ya acabamos Con esto por fin Vale Pues le damos aquí El segundo clic De hecho esto Lo quitamos Porque no lo necesitamos Vale Con el chip Ya sí que nos dejaría Perfectamente hacerlo todo Esto lo tienes que hacer Le ponemos Lo podemos dejar para siempre Realmente Bueno Esto me lo tienes que hacer Hasta que Se llene esto Eso es Y para siempre Perfecto Y con esto Ya le damos al play Y este pequeñín Va a ir a toda leche Corredeando por ahí Vamos a verla ahí En perspectiva Ahí corredeando A por sus cosas Coge una por aquí Se la lleva para allá Va a ir a por la otra Bueno madre mía Este sí que va a hacer kilómetros El otro iba a hacer kilómetros Pero este aún más Madre mía Ojo Espérate Si lo hemos acabado con él Bueno 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 Como se me va la olla Bueno pues Ya había prácticamente Despedido el vídeo Y demás Pero me he dicho No No puedo dejarlo Como lo había dejado Y es que básicamente Lo había dejado Haciéndose Los robots Estos de aquí Y demás Pero luego me he dicho Me Me Hay que acabar bien esto Hay que acabar bien esto No puede quedarse así Así a medias Sin completar esto bien Con los robots nuevos Sin usar Así que me he dicho Hazlo del todo Y acabamos bien El día de hoy Por cierto Este se me ha quedado sin batería Es que este es un crack Es un genio Va Va a correr Que se la pela a tope Claro O sea Toda la razón del mundo Son la leche Claro Por eso son los 3.0 Son la leche Tengo una sorpresa más Con los bots Que Es que no se si enseñaros Voy a mirar una cosa Vale Bueno Venga si venga La enseño La enseño Total Ya que estamos alargando esto La alargamos a tope Si os venís aquí A la construcción Mirad que bot Tenemos aquí Eh Ojito Ojito Lo que se viene Se viene tipo Mazinger Z Yo creo así Por el tamaño Y la posición De las piezas Y tal Y luego Wall-E Tío Wall-E De la película De toda Madre mía Quería guardarlo como secreto Pero no puedo Necesito contároslo Así que espero que os haya gustado todo Ah no 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 Tranquilo tranquilo Que así me vuelvo a despedir Os voy a enseñar exactamente Como he dejado todo Vale He puesto aquí un grupito nuevo De fabricación Vale He puesto a los nuevos a fabricar Tanto la cabeza Como los pies Vale De la cabeza Fácil y simple Le ponemos un chip Y básicamente Nos da para todo De una vez Vale Como os gusta todo Bin 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 Seguidito Vale Hace el bot Lo fabrica Lo coge Lo guarda Sin ningún tipo de problema Y nos sobran incluso Dos kilobytes todavía Vale Hasta que esté Todo esto vacío Y demás Y hasta que esto se llene Y todo ese rollo Y todo eso que ponemos Que ponemos Luego nos vamos Al cuerpo El del cuerpo No le he tocado Vale Como con este tema Y demás Nos ha ido bastante bien Lo he dejado tal cual Vale A ver Aquí he visto una cosa Y es que Aquí los vegas Van un poco justitos A ver He podido Arañar alguna cosilla Y demás Pero bueno El caso es que lo he dejado Simplemente para que fabrique Lo deje aquí Y se pira a hacer sus cosas Vale Sin más Y pare cuando esto esté lleno Así que uno de los bots Que teníamos por aquí Lo he puesto simplemente Para que me coja la pieza Y la deje aquí dentro No tiene más misterio ¿Un bot solo para eso? Sí Porque yo lo valgo Podría ser la opción Vale Por si vosotros queréis Entreteneros Y tenerlo un poquito más Ahí a paño Cogéis a uno de estos Vale A uno chiquitito O a uno mediano No hace falta ni que sea uno grande Yo creo que a uno mediano Y le podéis poner Fácilmente Que coja Cuando hay una cabeza aquí Que la coja y que la llene Y cuando no pueda hacer esto Que pase a la siguiente acción Que sea Construir los bots Y guardarlos ¿Vale? Se puede hacer todo con uno O sea No viene ningún problema Pero me mola más así Yo soy más de ¡Ah! ¡Tira a bot! ¡Derróchalos! ¡Qué pasa los tienes! Así que le he puesto uno Para que haga Y lo deje Y ya está Sin más Y bueno Poco más que deciros ¿No? El fabricador de pies Lo hace todo Tal cual Dos, dos, dos Ya sabéis Quitamos el movimiento De entremedias Luego Lo hace todo Hasta que se llene Su cajita Y lo va a hacer Para siempre Así que en cuanto Hay un hueco Se activa Y se pone a tope Así que Este bot Lo único que me faltaba Que por eso No los guardaba antes Era Coger el bot Y guardarlo ¿Vale? Que no lo hicimos bien No le daría El botón de grabar Y por eso No lo hacía Así que dicho esto Ahora sí que me despido Bueno ahora sí Vosotros será la primera vez Me despido por tercera O cuarta vez En este vídeo Ya no lo sé No sé ni cuánto tiempo llevamos Pero espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao! Bot. Tresero